En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y Jesucristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, asunta a los cielos, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas María partió y fue sin demora a un pueblo en la montaña de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra, te gozo en Dios mi Salvador Porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Y su misericordia se extiende de generación en generación Sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de sus tronos Y enalteció a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorró a Israel, su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y de su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Dios hizo grandes cosas en María El Todopoderoso actúa en aquella Que se hizo dócil a la acción de su amor En primer lugar la escoge como madre De su propio hijo Y luego, que es lo que celebramos hoy Al término de su vida terrena La lleva en cuerpo y alma a los cielos También en atención a su hijo Estamos llamados Ojalá a que también en cada uno Dios pueda hacer grandes cosas Y para ello, al igual que en María Pedimos hacernos disponibles Y aceptar lo que Dios nos pida ¿Qué tanto me dejo hacer por Dios en mí? ¿Qué tanto como María soy capaz de decir Hagas en mí? ¿Qué tanto acepto las peticiones de Dios? Creo, Jesús mío, que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te hago por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrace y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de María Que en cuerpo y alma llega hasta el cielo Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo